¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rebo6 en el canal En este vídeo, amigos y amigas, vamos a jugar En el mapa de frontera con Kaif Con la AUG Con hielo negro, por cierto, que nos tocó el hielo negro No sé si os acordáis En el pack opening que subí, pues cuando estéis viendo Este vídeo, no sé cuánto habrá pasado, porque lo estoy grabando ya Eh... bueno, lo estoy grabando El día 12 de junio Eh... bueno, un domingo, la verdad Y nada, cuando estéis viendo este vídeo Más seguro es que ya haya salido la temporada Ya hayan pasado muchas cosas La verdad, pero no, me apetecía jugar con Con Kaif, y me acabo de acordar De que me salió el hielo negro de Kaif Para la AUG, en este caso de Kaif En el último pack opening que hice de mi propia Cuenta aquí en el canal, que tuvisteis Aquí en el canal, así que nada, vas a jugar Un poco la AUG, de hecho no lo había visto nunca Un hielo negro, vamos a ver, uh, está guapa, eh Sí, guapa, tío, mola La verdad, Dios, es raro, es raro Ver un arma como la AUG con hielo negro Mola, tío, mola, me gusta Bueno, vamos a ponernos aquí Vamos allá, ¿y dónde podríamos jugar? No sé, ¿dónde... ¿Dónde es mejor que juguemos, gente? ¿Dónde... no sé, jugamos aquí? ¿Jugamos en Fuente? La verdad, no, todo el día Pero... Vamos a quedar aquí, yo creo, ¿no? No tenemos Jagger, esa es la única putada Pero bueno Vamos a ir por donde sale Vale, pero aparcamiento no han salido Vale, han salido por tanque y demás Vale, ok Vale, pues ojo aquí Vale Es que lo que pasa es que peso 400 kilos, ¿sabéis? Entonces no puedo hacer un push agresivo A ver si el pavo despistado no me hace prefer y se lo puedo pegar Pues ya Ah, fue listo el pavo Bueno Pero, 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 pero ¿Qué hace el smoke, loco? Es que, ¿qué hace el smoke, tío? Están literalmente borrachos, ¿no? Ah, me pushían a mí, ¿eh? Un segundo Aguanta, aguanta, bro Chill Hay que fichar eso, ¿no? Eso es Vale Increíble, la verdad Dejó a uno injured el propio pavo No me lo puedo creer Dejó a un pavo injured Y, claro, ya salí y lo maté Pero es que, fijaos Cómo está jugando el guamai Bueno, increíble Que no tiene nada No tiene nada que ver Porque yo hubiese muerto igual Pero quiero decir Cuando estás en una situación de 4 para 2 5 para 1 Lo último que tienes que hacer es jugar Como ha jugado el guamai, de verdad Si quieres Si tienes una intención de intentar ganar Un 4 para 2 Una situación de inferioridad En este caso Por parte de atacantes Contradefesores En este caso Estás 2 para 3 Estás 2 para 4 Lo que quieres Lo que tienes que hacer O lo que Sí Lo que debes de hacer En este caso Intentar llevarte A algún enemigo Lo más rápido posible E intentar estabilizar Lo más rápido posible La ronda, ¿no? Porque estás en un desbalance tremendo Entonces Lo último que tienes que jugar Es seguro, ¿sabes? Lo último que tienes que jugar Es seguro Y tienes que intentar Buscar Un error de los atacantes Para Estabilizar la ronda Simplemente Y hacer lo que ha hecho el guamai Es Lo último que tienes que pensar La verdad Y lo último que tienes que hacer Pero bueno Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa No pasa nada ¿Remontaremos esto? No, sí, tío Yo he visto al smoke Pegar escopitazos Como un completo loco, tío Yo me pensaba que Bueno Yo creo que ese pavo Se pensaba que era super mal Y se ha dado cuenta de que No es super mal ¿Sabes lo que te quiero decir? Que puede morir ¿Sabes? Tico, es una persona que es Vulnerable en ese sentido ¿Sabes? Que no es Jesucristo Sino que es una persona más ¿No? Bueno, pues esa persona Ese tío se ha acabado de dar cuenta La verdad Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que ese tío Está un poco Borracho, la verdad Y se ha dado cuenta De que no es invencible Sinceramente Pero bueno Vamos a reforzar esto Y vamos a ver qué hacemos Ya va Increíble lo del fuego ¿Qué? ¿Cómo ha salido pegando Descomitazos el pavo? Pero el pavo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estaría pensando el pavo En ese momento, tío? Increíble, la verdad Yo estaría pensando En ese pavo Y no tiene ningún tipo De sentido De lo que ha hecho, tío Es increíble, tío Increíble Bueno ¿Podría ver a alguien Desde aquí? No creo, no De hecho me voy a matar Lo más solo Sí, porque Vale A ver ¿Y si me subo aquí? Claro Es que es la madre Que me pare Vale Vamos a aguantar aquí Bueno Cinco para cuatro ¿Cómo está? Vale, bueno Perza ¿Cómo está esto? Vale, pues vamos a juntar aquí Esto es una posi muy vital A la Libby le van a echar Vale, güey Es increíble, tío Es increíble El pavo este De verdad Vaya tiro Le pegada, tío Es que Vaya puto tiro Le pegada, tío Increíble Mira esta No me lo puedo creer Era el C4 perfecto Bueno Era literalmente El C4 perfecto Vale 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 De hecho me voy a tener aquí Aguanta, amigo No saben que estás ahí Yo creo Aguanta, bro Lo tenemos Yo creo Me quiero separar aquí Porque el paro Me quiero separar aquí Por el paro Vale Vale No sé dónde está, tío No sé Lo tengo aquí en el pasillo Es un juego, güey Le fallé lo infallable, tío Le fallé lo infallable, tío Wow Literalmente Cagada mía Completamente Bueno Buena, vea, va Vamos a ver qué pasa Le fallé muchísimo, tío No sé cómo puedo fallar eso, tío La verdad Son cosas, tío Que no No puedo fallar, ¿sabes? No puedo fallar Lo he hecho todo bien, tío Y llega ese kill Que es la más fácil Literalmente Porque el pavo está súper expuesto Y la fallo completamente Porque me pongo a Literalmente Moverme como un completo mono ¿Sabes? Bueno Vamos a ver qué pasa Vea, va Taller Me gusta Vamos a seguir jugando con Kaiz Porque he dicho que yo voy a jugar Kaiz Esta partida Y vamos a jugar Kaiz Coño Vale, son cuatro Esto hay que aprovecharlo, eh A ver si no podemos ir con un 2-1, tío Al bando atacante Y podemos hacer algo, la verdad Pero Pero hay que Hay que Mira, matamos a uno Sin que nos maten a nosotros Se quedan tres Y ya la ronda está hecha Pero hay que Hay que intentar matar a uno Lo que pasa es que tampoco hay que exponerse mucho Porque Son uno menos ¿Entendéis? Entonces Salimos con una ventaja ya inicial ¿Sabes? Entonces Realmente Hay que chilear y ya está ¿Sabes? Pero bueno Yo no voy a reforzar a trampillas Que luego me dicen La verdad Yo no quiero Molestar a nadie Yo sé que me voy a quedar dentro de punto Si fuese por mí Yo reforzaría a las trampillas Pero oye Si no la quieren reforzar Perfecto Por mí Está increíble Vamos a poner esto por ahí Ya va Vamos a chapar ¿Qué podríamos chapar? Es que tampoco quiero ¿No van a jugar baño? Parece que no Voy a chapar baño, eh Voy a chapar baño Porque si no van a jugar baño Lógicamente esto hay que reforzar Si no esto es una puta Bastante, bastante grande ¿De acuerdo? Ahí va Esto aquí Perfecto Vale Ok Vamos a poner esto aquí Sí, ¿no? Yo creo que da a los tres Vale Lo importante es que no abran eso Esta ley es una puta mierda Ah Me pensaba que era un holograma Me pensaba que era un holograma Te lo juro No estoy a puta Vale No sé si el paro está, ¿no? Hostia, que mal Lo he jugado En la En la killista Que me ha hecho La Ivana En el uno para uno Increíble Joder, muy mal Vale 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 Pues vaya a rusear Vale 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 Que buena Tío, me pensaba gente Que buena Me pensaba gente Que iban a rusear esto, eh Os lo juro por Dios Me pensaba que iban a rusear La zona esta, tío La zona de la ventana esta ¿Sabes? Te lo juro, eh Por un momento he pensado Hostia puta Van a rusear ¿Sabes? Me voy a quedar aquí Como no han abierto el principal Me voy a quedar aquí Y los voy a matar a todos Pero No sé Como he escuchado una ON6 Sinceramente Me ha asustado un poco ¿Pasa algo? Sí Me ha asustado Lo he dicho Vale ¿Qué nos pillamos gente? No sé que Que pillarme, tío Me voy a pillar una Una osa Venga, va Me voy a pillar una osa Me voy a pillar una osa Me apetece Vamos allá amigos Están arriba Están en taquillas Bueno, vamos a ver Si puedo meter el 3-1 Y esto estaría Muy, pero que muy bien La verdad Me gustaría muchísimo De hecho ¿Vale? Bueno, perfecto Van a jugar ellos agresivos Lo más seguro, eh Y ojo con el kazkan ese Porque puede ser muy peligroso Están cruzando CCDV Eso me gusta ¿Vale? Vale, exacto ¿Vale? Sí, señor Vale Vamos a tomar esto Rápido Vale ¿Vale? 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 Bueno Menos mal, bro Porque yo De verdad He llegado a un punto En que no sabía Si le estaba dando ¿No? Yo digo Tío, ¿cómo no le estoy dando? ¿Sabes? Estaba disparándole Un poco por encima Yo creo Pero bueno, gente Me gusta Vamos ahí Sí, señor 3-1 Perfecto Vale, vamos a seguir jugando con Osa Esta partida la cerramos con Osa Y vamos a ver qué tal Van a ir Pues no sé si van a seguir yendo arriba, eh Pero yo voy a seguir jugando con Osa La verdad Buah No me ha matado SC4 hay milagros Lo digo completamente en serio SC4 No sé cómo me ha matado No sé cómo no me ha matado Mismo sitio, amigos Vamos al lío Me ha matado Tengo un drone aquí No lo he Ni siquiera ni movido Vamos a pillarlo Vamos a pillarlo Aunque no creo que drone es La verdad Pero vamos a pillarlo ¿Dónde estaba el drone? ¿El drone dónde estaba, coño? Ah, el drone está Está aquí, coño Vale Ok ¿Qué me iba a hacer? ¿Pero el drone, colega? Vaya puntería tiene Y toda mía, ¿no? Vale Vamos ya ¿Bueno? Ok Juego con el colega, eh Juego con el colega Vamos a romper esto Vale Tengo un tío cerca Perfecto Eso es Vale, entro Pongo esto aquí Vale Garza Ok Está atrás No quiero que se lleve la kill, tío Lo siento Ojo Este pavor no se va a mover No lo sabe Para asegurar Pongo esto ya Juego aquí atrás Tío ¿Qué haces aquí, loco? ¿Qué haces ya en fuente, tío? Increíble Está muy tocado Está muy tocado La matan, yo creo, ¿no? Sí, vamos Nada, después nada, gente Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción, se agradece Apoyar todos los vídeos Con un fuerte me gusta Activar la campanita Para que os llegue la notificación De todos los vídeos que vais Subiendo al canal Partida bastante, bastante rápida Bastante bien, la verdad Así que nada, un placer Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós, adiós Adiós, adiós Gracias por ver el video.